¿Qué pasa con el ingenierón? Ni uno ni otro ¿Qué pasa con el ingenierón? ¿Qué pasa con el ingenierón? ¡Me amo por el show! ¿Qué pasa con el ingenierón? ¡Me amo por el show! ¡Vámonos! 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 Me cansé de hablar Me cansé de decirle Que no es un rey, la luna es un rey, la muero Ya lo mismo escucharé Si sus labios que abrieron Fuele para decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como su muerte Quisiera en el olvido A la extinidad A la extinidad A la extinidad Pero aquellos pediachis Y a aquel de tequila Me hicieron llorar ¡Vámonos! ¡Vámonos! En el que amarillo Al despertar en la mañana Quiere cantar me alegría A mi querida Yo le canto a sus mujeres A sus floreas y floreas Que son como tal y sermanes Mis amores Que rico, lindo y querido Muero lejos de ti El día en que estoy Con la vida Y que me traigan a ti Que digan que estoy con la vida Y que me traigan a ti Que rico, lindo y querido Muero lejos de ti ¡Sí, señor!